La verdad que el domingo pasado se jugó la tercera fecha con los resultados y sobre todo satisfecho por ver que los chicos se están divirtiendo, que están compitiendo sanamente y sobre todo también ver a los padres que están disfrutando de sus chicos. Creo que ese era el punto principal que buscábamos con este campeonato, ya que hace mucho tiempo no se hacía algo lindo así para los chicos. Y nosotros como siempre veniendo trabajando con ellos, para nosotros es un orgullo que ellos estén pasando por un buen momento y divirtiéndose sanamente. Claro. Bueno, la verdad que yo puedo ver eso también, coincido con vos. Tuve la oportunidad de estar ya en varias canchas. La primera fecha ahí en la cancha del Paso Viejo, también estuve en la cancha del barrio 21 de Septiembre y este domingo pasado en la cancha del 2 de Febrero. Y realmente me llamó mucho la atención el acompañamiento en cada una de las canchas de parte de los padres, ¿no, Fernando? Con el mismo entusiasmo que los chicos. Sí, la verdad, Marce, que gracias a Dios tenemos el apoyo y el acompañamiento de los padres. Es que era lógico de que pase de esa manera porque yo creo que a nosotros como padres disfrutamos mucho el día a ver, jugar a nuestros chicos y divertirse, ¿no? Claro. Bueno, hablando un poquito en materia ya de estadísticas, ¿no? Porque sé que tenés ahí los números, las estadísticas. No sé si tenés a mano la tabla de goleadores, Fernando. Sí, sí. Acá tengo, Marce. Déjame agradecer a todos los chicos que están participando en este campeonato, que suman gran emoción entre ellos porque la verdad que el escucharles todos los días preguntarles cuánto gol tengo, cuánto gol tiene este equipo, es del otro, te da mucha satisfacción también porque se sienten emocionados y, bueno, esa es la idea. Así que te voy a pasar primero la lista de posiciones de cómo está la 2010-2011. Bueno. Y luego te voy a pasar la lista de goleadores, ¿sí? Dale. Bueno, en la 2010-2011 el Malvinas está puntero con nueve puntos, sumó tres de tres, tres partidos jugados, tres ganados. Segundo viene Deportivo La Victoria, un equipo de posadas que vino como invitado a participar de este campeonato. Dios quiera, en la próxima se van a sumar más equipos de posadas. Así que, bueno, Deportivo La Victoria está segundo, tiene tres partidos jugados, dos ganados, un partido perdido. Tercero se encuentra el Paso Viejo, el PSV, también con seis puntos. Cuarto se encuentra Los Ángeles, con tres puntos. El 21 de septiembre, un punto. Los Tigres del 2 de febrero, también con un punto. Ambos sumaron este fin de semana sus primeros puntos y los cuales también le suman mucha alegría a estos chiquitos y a cada equipo, obvio. Y el San Jorge, por ahora, cien puntos. Los goleadores de esta categoría, 2010-2011. Thiago Fernández, del Plaza Malvinas, con siete goles. López Cristaldo Guillermo, segundo en la lista de goleadores, con cinco goles. Ferreira Santiago, también con cuatro goles en la lista de goleadores. Este del Paso Viejo. Luego lo sigue en Romero Francisco, con tres. Y después una lista extensa de jugadores que tienen dos goles, pero yo sé que a ir desarrollándose este campeonato van a ir sumando más. Así que bueno, Marte, eso fue un resumen de la 2010-2011. Sí. Ahora, te voy a pasar la 2008-2009. Bueno, esta categoría también es muy seguida por los padres y muy seguida por los chicos, ya que... Bueno, tiene gran convocatoria también. Te paso primero las posiciones, ¿sí? Sí, sí, dale. Te escucho. Bueno, en la 2008-2009, Deportivo, la victoria de Posada, está puntero con nueve puntos, también tres de tres. Los Tigres, el 2 de febrero, con seis puntos. También vienen los Tigres levantando. Así que un saludo para la gente de los Tigres. Para Pato ahí, un saludo para Pato. Exactamente, con el profe Pato. Malvinas, tercero, con cinco puntos. Los Ángeles, con tres puntos. San Jorge, un punto. Paso Viejo, un punto. Y el 21 de septiembre todavía no ha sumado puntos. Así que esas son las tablas de posiciones en la 2008-2009. Y los goleadores, tabla de goleadores, Cáceres, Marcos, siete goles de Deportivo de la Victoria. Lábalos, Leonardo, cinco goles también de Deportivo de la Victoria. Luego tenemos Fonseca Ián, con tres goles de los Tigres. Mesa, Leonardo. Sanabria, Alexander. Gómez, Brian. Ambos con tres goles. Medina, Guillermo, con tres goles también. Y Fernández Mauricio, con dos. Esa es la lista de 2008-2009 de marzo. Bueno. Y ahora vamos, por favor, con los partidos que se vienen en esta cuarta fecha. Fernando, y las canchas que se van a jugar, ¿y a qué hora? Bueno, este fin de semana arranca la cuarta fecha con mucha emoción para los chicos. Y también para los grandes, porque, como vos decías, los encuentros son muy concurridos. En la cuarta fecha, el 21 de septiembre versus Paso Viejo, estarán jugando. Cancha del 21 de septiembre, de local el 21 de septiembre. Los Tigres del 2 versus San Jorge. Este partido se va a jugar en el 2 de febrero. Este, estamos viendo la posibilidad con el profe Pato, por ahí, de cambiar la cancha para hacer un partido en el Anselmo. Pero eso, eso íbamos a coordinar para hoy, así que cualquier cosita yo le voy a estar avisando, Marce. Y Los Ángeles versus Deportivo La Victoria. También un lindo encuentro que se va a jugar en la cancha de las 36 viviendas. Va a ser ahí de local, Los Ángeles. Y libre queda Malvinas Plaza. Bueno, ahí tenemos la cuarta fecha, entonces. Exactamente. ¿Cuántas fechas en total va a tener este torneo? Marce, este campeonato va a contar con 7 fechas. En cada fecha un equipo queda libre, por eso el de 7 fechas también. Y luego playoff, que sería, vamos a contar con 4 clasificados, que van a jugar semi y luego final. Uh-huh. ¡Gracias!